Ahora sí, enganchate al Instagram Live, al Facebook Live, ya estamos con nuestra gran invitada, súper invitada de hoy. Se me peinan, por favor, Agustín y Kanki, porque tenemos que quedar bien. Le voy a dar un aplauso, aplauso y abrazo a Amaya Montero, señores. Muchas gracias. ¿Cómo estamos, Amaya? Bien, pues la verdad que contenta, feliz de estar aquí en Córdoba y de estar en Argentina y, bueno, de toda esta gira que estoy haciendo por Latinoamérica y estoy feliz. Claro que sí. Bueno, recién estábamos charlando con Amaya y le preguntan, ¿de dónde venís? Y ella como titubea, ¿viste? Porque está como maleta de loco, así, pum, 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 pum. No, como totalmente. No, además voy con tres maletas. ¿Tres maletas? Qué horror. No, claro. Qué horror. Tú no sabes cómo están ya, en qué estado. Por suerte no tenés que lavar tu ropa. Tengo un vestido negro y tal, lo sé qué, como dice, ay, pensaba que ibas a venir cosas más. Y digo, es que es lo que me va quedando. Pero estás hermosa. Pero es lo que me va como quedando. Lo que va, lo que va. Lo que va. Por eso, por eso. Te compras acá algo en la peatona, la agarras. Si tuviera tiempo, no tengo tiempo. Espero que se te sequen las bombachas porque viene brava la humedad. Sí. Está muy bravo. Está bueno. Sí. Vamos sobreviviendo, la verdad. Sí, sobreviviendo, ¿no? Y las mujeres son muy, muy pesadas, ¿no? Para viajar. La verdad es que yo soy un poco práctica. Luego, cosas de... Sí, pelo, todo lo de la cara. Le traigo todo. Las cremas. Ah, que sé. Soy muy poco práctica para viajar. No, y a su vez que tenés que llegar... Yo pensaba recién en este contraste, ¿no? Porque este cuarto disco tuyo, Nacidos para Creer, que es impresionante las críticas que tiene en todos los diarios. Ha habido y por ahora de España. Bueno, los números también te lo demuestran, ¿no? Y pensaba, ¿qué es la noche y el día este contraste de la composición y después la exposición? Del pijama a la fama, claro. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Es ese momento en el que, bueno, pues estás y te recluyes. Yo me recluyo en mi casa. Alcribir. Lo llamo así como la cueva. Me meto ahí, entonces ahí es como si no existiera el tiempo. Porque la verdad que hasta que no tengo claras las canciones del disco, no me pongo un tiempo para terminarlo, ¿no? Y pasas eso de, pues eso, de no hay horario de esta vida así al mundo frenético. Frenético. Y a la exposición. Y a la exposición. Porque te digo que es eso, ¿no? Yo me imaginaba, ¿qué parte más linda que es la creativa y lo gran autora que sos? Entonces, ¿cómo es tu ritual? Que estás con pijama, un café, un mate, ¿no? Sí, no, la verdad es que, a ver, normalmente me gusta ponerme como sobre las siete de la tarde o así. A veces, digo, porque cuando ya no entras en el periodo de composición, realmente todo el rato estás componiendo. Quiero decir, puedes ir al súper y estar ya pasado, estar en el súper y te venga una melodía y irte ahí entre los cereales ahí con la nota de voz, ¿sabes? Para grabar, ¿no? Entre los lácteos. Sí, o estar en cualquier momento puede venir, ¿no? También hay momentos en los que uno se queda bloqueado, en los días en los que no viene nada. En esos días yo prefiero decir, cuando yo intentándolo como mucho tiempo, me dejo libre, no soy de machacona, me gusta que me venga libre la melodía. Y hacerlo tranquila, la verdad, sí. Bueno, a ver, es un trabajo tranquilo, pero mentalmente muy estresante. Este es muy estresante físicamente, mentalmente más tranquilo. Pero son cosas muy diferentes. El ocio creativo, hay que dejarlo fluir. Sí, yo sí, ¿eh? Yo es que yo no soy de... Hay mucha gente que se anima todo el día y dale y dale hasta que... Y es que yo no puedo porque... No... Porque si no viene es porque por algo es. Tal cual. Cuando viene, viene. Y son de las que piensan que por ahí cuando uno está pasando un momento bravo, por ahí de sufrimiento, de algo profundo, sale algo bueno. Hombre, sin duda son momentos inspiradores. Sí, ¿no? Sí, son momentos inspiradores. Fíjate, ya solo lo bueno que tiene es poder expresarlo, ¿no? Ya eso ya es, eso es bueno, ¿no? Esa catarsis de poder hacer una canción y expresar una canción, ¿no? Sí, sí, los momentos duros dan, dan, inspiran mucho. Y dan sabiduría también. Sí. A vida. Sí, ¿no? Y bueno, de hecho vos lo has llamado a este disco, Nacíos, para crear como un striptease emocional. No te entusiasme, Kanki, porque no se va a denudar la chuta. Bueno, o sea, nada más lo he cumplido, pero es triste. Esta mañana, ahí donde lo veis, que esta mañana... No, sí, es un striptease... A ver, lo miro así porque yo en todos mis discos me desnudo, digamos que son autobiográficos. Entonces, lo que pasa es que hay etapas, no escribes igual a los 30 años, a los 35, ni a los 20, ni menos a los 40, que fue... Que hay un quiebre ahí. Hay un quiebre. Hay un quiebre, yo pasé, yo pasé esa... Los 40 son bravos. Sí, son bravos. Yo empecé a los 38 ya, rara. Ahí los poné rara. Más locas que unas cabras, la mujer. A las 38 ya empiezan ya a por este raro. La revolución. Sí, totalmente, totalmente. Y ya, pero una vez ya cumples 40, te das cuenta, ya te... Es como que te... No te digo que te sentan las mujeres, no sé cómo decirte, pero como que... Sí, yo te entiendo. Ya has pasado, digo, en cosas de amores o cosas de estas, ya sabes bastante. Sabes mucho, o sea, las ves venir. Es decir, quitas importancia de cosas que antes se la dabas. Creces, evolucionas, maduras. Es una buena etapa. Por eso lo llamo striptease, porque no es lo mismo que al final es desnudarse, ¿no? Pero con picardía. Con picardía, ¿no? Con esa que nos da ya la gala. Sí, sí, sí. El rango. A cualquiera le puede... Digamos, no sé si hay una edad para encontrarse, pero yo creo que a partir de los 40 hay más menos que te reconoces al espejo, ¿ok? Es decir, por acá vamos. Sí. Va. Sí, sí, sí. Te acabo lo que se daba. Sí, sí, sí. Tienes que ver la serie cuando tengas un minuto de tu vida. Sí, sí. You. 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 Así, en inglés. Ah, vale. Que ahí te vas a... Capaz que te sientas a identificar. Ah. Es una escritora ella. Ah, mira, mira. Es muy buena. Pues me encantan las series. Lo que pasa es que estoy incomunicada, sin teléfono, sin... Yo como no utilizo ordenador ni nada, o sea, no... Estás en Cuba, ¿eh? Estás en Cuba, chica. Lo juro, de verdad. No me he traído el Apple TV, tampoco me... O sea, me doy el estilo diario. Prestar un Atari, por favor. No tengo la... Prestarle un, no sé, un crucigrama, algo. No sé, algo, algo, por favor. ¿Y cómo te comunicas con los tuyos? ¿Cómo, cómo? No, porque en mi equipo aquí hay algunos que tienen... ¿Te dan algo? Es que, por favor, necesito hablar con mi familia, solo hago eso. Estoy incomunicada, tengo las redes activas. Sí. Porque me las van llevando desde aquí. ¿Son muy así, touch, o no? O de las redes, de Instagram. No, 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 yo no sé mucho. La verdad es que no sé mucho. No debería ser más, porque, bueno, ahora parece ser que esto es muy importante, pero yo, la verdad que naturalmente no utilizo estas cosas. Y bueno, es que sos más bohemiona. ¿Sabes qué pasa? Que a mí, por ejemplo, está... A ver, eh, pongo un ejemplo que no lo sé, que me... Respetando a todo el mundo. Por ejemplo, estoy en el súper, estoy en el... No necesito, no tengo necesidad de contar a la gente de mi vida lo que estoy haciendo en un momento. Hombre, si estoy haciendo una entrevista, obviamente sí. Si estoy, yo qué sé, cosas que sean interesantes y que tengan que ver con mi trabajo. Bueno, rara vez, rara vez pongo algo que no tenga que ver con ello. Porque si no, no te identificas. Mira, el otro día leía a una chica en Facebook que había puesto, hoy baño de crema en el pelo. Sí, sí. Y digo, ¿a lo que hemos llegado? ¿A lo que hemos llegado? ¿Para qué? ¿A quién interesa? ¿Para qué? ¿Para qué? Me estoy haciendo los manicubres. Claro, sí, sí. Es como... Es grave. O sea, no sé. Y sobre todo, pero más grave me parece la necesidad de la persona que cuenta... La necesidad de decirlo. Claro, de decirlo, porque ya no es leerlo. Todo, todo. Baño de crema. Y entonces es el momento en el que ella piensa, voy a colgar que me voy a dar un baño de crema. Y si te lo das, ¿por qué no lo disfrutas? ¿Lo tienes que contar a todo el mundo? El antes y el después del pelo. Claro, no sé. No sé. No, bueno, es que esto es infinito. Es infinito. Es infinita la exposición. Sí, es infinita. Bueno, yo no soy muy de eso, la verdad. No. No, la verdad es que no. Bueno, pero ¿sabés qué? Las canciones que vos haces son muy de decir qué te está pasando adentro. Esta de Nacidos para Creer, hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada. Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama. Hay un juego de palabras acá tan impresionante. Tuviste un año bravo el año pasado, ¿no? Muy. De muchas cosas. Muy. ¿Se puede decir bullying? Sí. Se puede decir bullying, ¿no? Sí, totalmente. Se puede decir bullying. Sí. Con esto de no estar casada, de no tener un hijo. No, 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 pero no por eso, ¿eh? No, de engordarse unos kilos del sonido que te falló. Sí, eso, eso, en ese sentido, sí, 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 no fue horrible. Pero entonces las mujeres más de una vez nos quejamos de eso y somos muy esclavas de nuestro cuerpo, del peso y como que no tenemos la valentía de decir, a ver, sí, me engordo unos kilos y por algo será. Por ahí pasa mucho la emoción también. Claro, bueno, yo sí, la verdad, no sé si llamarlo valentía, pero me engordo unos kilos, la verdad, o sea. Y, bueno, el estrés a veces también, ¿no? No, no solo por, o sea, el estrés y los del desorden, ¿sabes? Hace, pero sí, fue un año, fue un año bravo. Yo también creo que, que también fueron muchas por mí porque, porque esta canción hacía, es para creer, dice de verdad, es como puños, ¿no? Y la verdad que la primera parte de la, de la canción es un poco feminista, tiene ese corte feminista. Tiene un 8M bien marcado. Tiene un 8M muy marcado porque él encuentra raro que a los 40 no esté casada, pues un chico con 40, si no está casado, no le están todo el rato preguntando, ¿y cuándo te vas a casar? Y una chica, sin embargo, sí, que en otros mis vaqueros, un chico engorda un poquito, tampoco se le da tanta caña. El hombre tiene panza y es sexy, el sexy barrigo. No, ¿cómo se llama? El fofisano. El fofisano. El fofisano. Es como cuando Leonardo DiCaprio que me fascina, engorda, ¿sabes? Que a mí me encanta que es gordito. ¡Ah, gordito! Me fascina, pero es, o sea, hay que decir que los chicos no tienen eso, eh, o por ejemplo alguien de repente una noche de fiesta, se emborracha un chico, ¡qué le ha pasado, qué pedo! Pero alguna chica no es lo mismo, ¿no? Y nosotros, ¡ah! Y nosotros no, que imagínate, ¿no? No le pasa. Y no, y es verdad, y es verdad que esto ocurre y eso, eso son verdades como puños. Y luego, pero también va el estribillo, ¿no? En general a toda esta gente que, bueno, que no tienen ni idea, ¿no? Pues como el año pasado, como que decías, o sea, no tienen ni idea de la verdad de las cosas, ni siquiera la contrastan, no sé cómo decirte. No saben nada de mí en este caso, en este caso. No saben nada de mí, ahí lo deciden, claro. No saben nada de mí. O sea, pero eso no es, me refiero que me ha pasado a mí, pero yo creo que todo el mundo, eso es una canción espejo, ¿no? Para todo el mundo. Muy empática. Cuánta gente, o sea, oye, ya sabes que me ha dicho, o te enteras que te critican por cosas, la gente tergiversa, miente. Y sobre todo estos que están detrás de, hablando de las redes, ¿no? Estos que están detrás del huevito duro, estos, digo, o sea, porque prefiero 20.000 veces a que se va a poner el chapó en el pelo, ¿sabes? Prefiero 20.000 veces. A las personas que hacen daño, daño por hacer daño, ¿cómo te quedas después? O sea, ¿qué clase de valor personal tienen esas personas? No nos interesan para nada, ¿no? Y también habla, en Hacios para Creer, que es un ajuste de cuentas de esas personas que merecen la pena, las que están a nuestro lado, en las buenas y en las malas. Exacto, las que cuando estás en la mierda están contigo y las que cuando estás bien están contigo, porque cuando estás todo bien, todo el mundo está. Pero cuando vienen los momentos duros, no, todo el mundo está bien. ¿La escuchamos? Claro. Vale. La seguimos en redes nosotros. Es hermosa esta canción. Gracias. 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 Qué placer poder escuchar esta canción mirándote a la cara, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Qué crudeza y qué crueldad la letra. Es que es verdad, es que es absolutamente así. ¿A cuánto vendes tú, la verdad? ¿Quién te dio vela en este entierro? ¿Quién te dio vela? Y además, su cuerpo es al diablo en la pared. La gente se hace una opinión, se hace una opinión de uno. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Y tú qué sabes qué pienso yo antes de irme a acostar? ¿Y tú qué sabes qué pienso yo antes de irme a la cama, de cómo me siento? ¿No? ¿Qué sabe nadie? Igual qué valentía la del artista, tener que quedar en el paredón por ahí, ¿no? Desnudo con todo y porque se ha vuelto tan, tan, tan voraz la prensa de redes. Sí. Tan voraz, porque ahí nadie sabe quién está atrás, quién no. Entonces hay que sortear eso, ¿no? Hay que ir esquivando y haciendo un oso. No, y por lo menos en España también te digo, no solo la prensa de redes, sino la prensa digital, de periódicos, supuestamente de prensa, supuestamente seria, que a mí eso es lo que más me ha, me ha chocado y me ha, porque al final yo digo, por favor, que me detengan solo, he hecho un disco, solo he hecho un disco, no he hecho nada más, o sea, un disco y dejarme la vida, ¿no? Durante dos años y medio en crear y grabar este, este, este disco. Bueno, y entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que como ahora, pues ya los periódicos no se ven, todo ha cambiado tanto, ¿sabes? El clickbait este, ¿sabes? Cuanto más fuerte pongas una noticia o cuando quieren ir a por alguien, cuentan mentiras. Es muy bravo. Es que cuentan mentiras. Sí. Es tremendo, porque yo, hay muchos periódicos que respetaba y que leía y que seguía. Y ahora yo leo muchas cosas que digo, pues no sé si es verdad, porque a mí me han pasado muchísimas cosas que no son verdad. Que no era verdad. Y lo dan por hecho y por sentado. Mira, vos, ¿no? Mira, hace mucho daño, hace mucho daño, sí. Pero es todo lo que te digo, que yo al final no me dedico a, no sé, a ser un personaje. Soy un músico, ¿sabes? O sea, soy, hago música. Sí, sí. No hacía falta todo esto. Sí, 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 sí. ¿Y en quién te refugiaste? ¿Hay muchas familias? Muchos amigos. Muchos amigos, estos que valen los de kilos, porque te falla el sonido. Como vos lo dijiste, ¿no? No me acuerdo dónde fue que te falló el sonido, que tenías una remera de Bob Dylan. Y hasta a Bob Dylan le pasa, pero... A todo el mundo le ha pasado. Preguntale a Luis Miguel. Bueno, a todo el mundo. Y al que no le ha pasado es porque no ha tocado mucho. Pero claro. Porque eso siempre puede ocurrir, ¿no? Sí, mirá, ¿cómo no te va a pasar si estoy viendo tu gira impresionante? Chile. Chile. Dos en Chile, ¿no? Después en Uruguay. Diecisiete del cinco, ya seguís a Uruguay. No, para diez. Diez del cinco, Arica. Chile. Diecisiete del cinco, Uruguay. Ocho del seis, Buenos Aires. Trece del seis, Mendoza. Quince de junio, en el Quality. Córdoba. Córdoba, capito. Bueno, quince de junio, ¿eh? Anoten en el Quality. Ahí vamos a estar. Diecinueve del seis, en Perú. Vas haciendo tuc, 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 tuc. No paras nunca. O sea, veintidós del seis, Corrientes. Veintitrés del seis, Tucumán. ¿Cuándo volvés a tu casa con tu perro, tu almohada, tus cosas? Y seguirá, ¿no? Y seguirá, además, afortunadamente, esta gira. Bueno, pues vuelvo, mira, al dieciocho vuelvo. Diez viditas, diez viditas. Diez viditas. Quedan para mucho, porque, ¿sabes? Porque te tiras cinco descansando, adaptándote al horario. Y otros cinco preparando todo el siguiente desembarco que nos provee. Impresionante. Entonces, bueno, vuelvo el día dieciocho y estaré aquí ya el uno de junio. Pero qué linda vida la del artista, la del nómade, ¿no? Es una... Sí, sí, sí. La verdad que te engancha, ¿eh? Yo muchas veces, hay mañanas que... Estás cada día en una cama, cada día en un esto, cada día en un sitio, yo todo el día en aviones, todo el día... Y de verdad que es como muy... Pero luego al final te engancha esta vida. Yo llevo ya muchos años de casa, llevo 22 años ya. Y cuando estás en casa, lo echas de mira. Es que son muchos. Ya quieres salir. 22 años. Que de repente cantaban para unos pocos y fue un boom lo que pasó con la oreja de Van Gogh, ¿no? Sí, sí, fue tremendo, ¿verdad? ¿Fue tremendo? Tremendo, tremendo. Voy a cantar de 70 para 70.000. Eso es, pues no, no, fue así, fue así. Y vos que eras tan tímida, como decías. Y sí, 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 rociéndolo. Bueno, hombre, lo que pasa es que ahora ya... A los muchazos. Los gajes del oficio ya, ¿no? Te quiero decir, pero claro, tú imagínate que yo tenía 19, 20 años. Y cuando tienes 20 años no te enteras de nada y de repente te viene eso y te conviertes en alguien, es una chica normal que va a la universidad con los chicos y... En número uno. Y de repente nos viene todo eso, ¿no? Cambió la vida completamente. Sí, pero bueno, fue un regalo. Un regalo. Bueno, y ahora sola, que también es otro transitar, cuatro discos ya sola. Sí, sí. Bien, ¿eh? Sí, sí. Bien. Porque no te imaginas, ama de casa, llena de chicos, llena de hijos, comprando leche en el súper. Sí. Bueno, lo de los niños, sí, pero... Bueno, no lo sé, es que no sé cómo era. No, pero no, no soy ese. No. Soy más... Me gusta ver la aventura. Que no digo que el otro no lo sea, ¿eh? Porque el otro no es una aventura. Sí, bueno, pero es más mundano, ¿no? Sí, más mundano. Lo cotidiano. No, es más cotidiano. Sí, pero ¿te imaginas siendo mamá? ¿Está en tu anhelo ser mamá? Sí. No, a ver, es que sí. ¿O ni? Sí, sí, sí. No, no es ni, es sí. Capaz que acá encontrás un padre para tus hijos. Bueno, vamos a ver. En Córdoba. ¿No está en Córdoba? ¿Cuándo? No lo sé. Anda con las antenas. ¿Cuándo? No lo sé, pero... Bueno, de hecho vos querés mucho argentina. Hay una canción en este disco, en Buenos Aires, que es como una declaración de amor. De amor, total. Ahí hiciste un parate bien lindo, ¿no? Sí, era una gira que yo creo que han pasado cinco años, o sea, entonces me propuso una gira muy larga también y yo no había estado tanto tiempo fuera de casa, o sea, estás como un mes, luego vuelves, quince días, vuelves, pero no, estuve cinco meses al final, ¿no? ¿Cinco meses? Estuve tirando por Argentina, entonces... Claro. Claro, fue como vivir aquí, o sea, fue como hacerme de aquí, cuando te ves, además viene todo mi equipo de aquí, ya tengo amigos, todo mi equipo, mi staff, todos son de aquí. Y yo, pero claro, no conocía nada, ¿sabes? O sea, nada, había venido muchas veces, pero bueno, a los típicos sitios y entonces fue una gira que me cambió, como que me... como que encontré cosas de mí, ¿sabes? Que quizá tenía olvidadas, ¿no? O sea, de ilusiones, de cosas, o de sentirte de una manera distinta, ¿no? No lo sé. Entonces esto me ocurrió en Buenos Aires. Me ocurrió en Buenos Aires. Mucha introspección. Y quise hacerle una canción a mí en Buenos Aires, por supuesto. Eso. Bueno, voy a leer algunas nomás, porque si no te voy a tener acá hasta las cinco de la tarde, ay, ¿por qué se me filtran cosas raras acá? Me mandan cosas raras de diarios, no sé. Bueno, pregunta para Amaya. ¿Cómo hizo para grabar su primer tema? Me refiero a la parte económica. ¿Bancó ella toda la producción o consiguió gente que aportara? Dice Luke. Parece que Luke se quiere mandar en algo. No, es que nuestro primer disco ya nos había fichado Sony. Claro. Mandamos una maqueta a Sony, nos ficharon y ya nos lo... Y ya zafaron. Sí. Escuchando como siempre, Flá, ahora prendida para escuchar a Amaya Montero, yo creo que la amo. Es una capa, mandarle salud, decirle que la quiero, una voz increíble, le deseo todo lo mejor, bueno. Un besito, mermi. Flá, quiero que le digas a Amaya que desde la primera vez que la vi me enamoré de su voz. Dice Sole. Me encanta y estoy esperando ansiosa que llegue el 15 de junio para verla en el cual. A mi hija le puse a Amaya por ella. Fíjate. Mi sueño es conocerla. Eso me impresiona muchísimo cuando me llamó a la... Qué loco. Y que hay Amayas. A mí que hay Amayas. Amayas. Por la tía, Amaya. Claro, llamar a tu hijo, sabes, eso me emociona porque hay un montón de historias. Yo me enamoré de mí, nos enamoramos con esta canción. Qué loco. O nos casamos y pusimos esta canción o mil cosas, pero lo de llamar a tu hijo, sabes, como... Impresionante. Sí, la verdad es que sí, eso me hace mucha ilusión. Qué lindo honor, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, yo te tendría, te digo que te tendría hasta las 5 de la tarde, pero bueno, te voy a tener que soltar. Me encanta lo que haces, te súper felicito. Muchísimas gracias. Este disquito lo has parido como un hijo porque tres años lo estuviste preparando. Eso sí, que mira, hijos, pero esos son como partos, seguro que son partos, partos, partos. Es dar a luz. Sí, es dar a luz, es dar a luz, es dar a luz. Bueno, bueno, a seguir, te esperamos el 15 de junio en el Quality. Eso es. Y hacerme un poquitito de, pero así, nada, nada, te digo, recitado. Igual que el mosquito más tonto de la manada. Bueno, o sea, la hago porque me ha quedado súper bien, porque es súper simpática, pero a mí estas cosas me dan mucha vergüenza. Entonces no la miren, ustedes no la miren, bajad la luz. Eso, claro, no, 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 bajad la luz, mirad cómo se la veis, yo te acompaño. Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me quiera morir, te sigo como le siguen los puntos finales, a todas las frases suicidas que buscan su fin. Sos bella, muchas gracias, María. Gracias a ti. Toda la nerd del mundo. Igualmente. Un placer tenerte en FM, recuerdo. Muchísimas gracias, recuerdo, un placer, de verdad. Un besito a todos.